¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora y es que la Fiscalía ha recurrido la imputación de la porta. Consideran que los hechos están prescritos respecto a la porta, consideran que no se le puede incluir en esta investigación porque ha transcurrido el tiempo que marca el Código Penal y que no se puede aplicar esa teoría de la autoría adhesiva. Es exactamente lo que expliqué en mi canal hace tres semanas exactamente cuando salió esa noticia de que el juez había incluido a la porta en la investigación, ampliaba ese plazo de prescripción y ya entonces os comenté las dudas que me generaba todo esto porque el juez había contado el plazo hacia atrás en lugar de contarlo hacia adelante. La argumentación que dan los fiscales para recurrir esta imputación es prácticamente la misma. Hablan de que no se le puede incluir por el tema de la prescripción y de que no se puede aplicar en este caso esa teoría de la autoría adhesiva. Vamos a comentarlo todo porque es una última hora importante que por supuesto hay que comentar. Venga, empezamos. Bueno, pues sí, hace tres semanas, en octubre, ya comentamos esta noticia. El juez había incluido a la porta en un auto acerca de la prescripción. Decía que tenían que incluir a la porta en la investigación, le incluían en condición de investigado porque retomaban, remontaban toda la investigación al año 2008 en una hipótesis que a mí me generaba muchísimas dudas. El hecho de que se retrotrayeran tanto tiempo atrás cuando el proceso se había iniciado en 2023. El juez amplió esa investigación a la porta en base a dos puntos concretos. Uno de ellos que habría que contar 10 años de prescripción hacia atrás desde el último hecho delictivo. Como el último hecho delictivo, el último pago a Negreira, se produce en junio de 2018, si contamos los 10 años hacia atrás, se va hasta junio de 2008. Por tanto, presidencia de la porta, por tanto, la porta entra de lleno en esta investigación. Y el dos, el punto número dos para incluir a la porta, es aplicar esa teoría de la autoría adhesiva y argumentaba al juez que había dos personas principales, Barça y familia Negreira, que pagaba una a la otra y que aunque el Barça era siempre quien pagaba, las presidencias iban saliendo y entrando, pero entre ellos se habían como confabulado para pagar a la familia Negreira. Por lo tanto, daba igual quién estuviera en esa presidencia en ese momento, se retrotraen hasta 2008. En ese momento, el presidente era a la puerta y la puerta entra. La noticia hoy es que el Ministerio Fiscal ha recurrido esa decisión ante la audiencia provincial. Yo ya expliqué, insisto, en un vídeo cuáles eran mis dudas acerca de esta decisión del auto, acerca de esta argumentación, no me quedaba nada claro. Lo que habían argumentado para incluir la presidencia de la puerta y para tratar de explicar bien todo y entender un poquito cuál está siendo la argumentación de los fiscales, os quiero poner el clip donde os lo explicaba exactamente así. Mi duda aquí, y es lo que no termino de entender de este auto, siendo completamente franca, o sea, no termino de comprender la fundamentación que él utiliza para incluir a la puerta contando los años hacia atrás. Es decir, la prescripción supone que por el paso del tiempo un delito prescribe y deja de ser investigado, o sea, no puede ser investigado si la investigación no ha empezado ya. Como os ponía el ejemplo de antes, yo cometo un robo hoy, y si pasa un año, ya no me pueden investigar si no me han investigado antes. Siempre se cuenta hacia adelante. Si la puerta dejó de pagar en 2010, si contamos desde el 2010, 10 años en adelante, a la puerta solo se le podría investigar hasta julio del 2020, que son los 10 años de plazo que se establecen en el Código Penal. Es decir, una vez pasado julio del 2020, en teoría, el delito que haya podido cometer la puerta habría prescrito. ¿Me explico? La querella se interpone en febrero, se admite a trámite en marzo, en marzo se interrumpe esta prescripción, y el juez lo dice, sí, en marzo se interrumpe la prescripción, porque ya dirijo la investigación contra ellos. Pero, ya habían pasado esos 10 años para investigar a la puerta, y es lo que no termino de entender desde auto, soy completamente franca. Lo que dice el juez para explicarlo es, cuando se dirige el proceso penal contra la persona indiciariamente responsable de un delito, la prescripción se interrumpe, y queda sin efecto el tiempo transcurrido, volviendo a contarse el plazo de prescripción del delito de que se trate. Por este motivo, es por el que no debe tomarse en consideración la fecha 1 de marzo de 2023, a efectos del cómputo del periodo investigable en instrucción. Dicha fecha solo es válida a efectos de interrumpir la prescripción, y el plazo de esta se computa de nuevo. Como estamos ante un delito continuado, el cómputo se inicia desde la fecha del último hecho punible, y desde aquel se cuentan hacia atrás los años investigables. O sea, él tiene en cuenta el momento en el que se deja de pagar a Enriquez Negriera, que es julio de 2018, y desde ahí el plazo de prescripción lo cuenta hacia atrás, para decir, vale, me puedo retrotraerme hasta julio del 2008. Pues como aquí estaba la puerta, la puerta entra de lleno como investigado. Yo, dentro de mi lógica, lo computo hacia adelante. Si la puerta deja de pagar en 2010, los siguientes 10 años no se inicia ninguna investigación contra la puerta, ese delito que haya podido cometer la puerta habría prescrito. A partir de julio del 2020 ya no se podría iniciar ninguna investigación contra la puerta. ¿Por qué el juez hace esto? Porque incluye la teoría de la autoría adhesiva, de la participación adhesiva. Y dice, estamos ante un delito de naturaleza bilateral en la que existe un pacto entre dos partes. De un lado la familia Enriquez, que recibe varias remesas dinerarias anuales, y de la otra parte el FC Barcelona. La parte pagadora es la misma, pero la persona de su presidente ha ido variando a lo largo de los años. Esta teoría de la autoría adhesiva es una teoría elaborada por el Tribunal Supremo y dice, siempre existe un sujeto invariable por parte de los pagadores, que es el Barça. De tal manera que solo se adiciona la persona de su presidente u otros miembros de la directiva o del organigrama del Barça, que varían de directiva a directiva, si bien es posible que coincidan algunos de ellos, lo cual está pendiente de confirmarse. Es decir, para el juez existen dos autores principales, que son la familia Enriquez y el Barça. El Barça siempre es el mismo sujeto activo. Durante todos estos años el Barça es el que activamente ha estado pagando estas cantidades. Pero las directivas han ido entrando y saliendo. Las directivas han ido cambiando. Estas directivas, estos directivos, serían los que conforman esta teoría de la autoría adhesiva. El juez ha utilizado esa teoría de la autoría adhesiva para incluir a Laporta cuando en realidad Laporta, como persona física, si no tuviésemos en cuenta al Barça, si no tuviésemos en cuenta que existe un club, que existe... Imaginaos a Laporta él solo. Él solo pagando a una persona durante tantos años. En el momento en que Laporta deja de pagar a esa persona en 2010, si pasamos del 2020 ya no se le podría investigar. El delito para Laporta habría prescrito. El juez lo incluye porque incluye esta teoría, pero es muy complejo de entender. A mí me cuesta mucho entender la fundamentación del juez para que cuente así la prescripción y para que incluya a Laporta. Por supuesto, creo que Laporta va a recurrir este auto. Vamos, estoy 100% segura de que va a recurrir este auto y va a recurrir que es el impute este delito de cohecho porque sus hechos acabaron en 2010 y a partir de aquí será audiencia provincial, Tribunal Supremo, los que tengan que decidir si efectivamente esta teoría es aplicable, si efectivamente estos años de prescripción para Laporta llegan hasta 2008 y se le pueden imputar por hechos de 2008 y ya veremos a ver. Efectivamente será la audiencia provincial la que tenga que resolver este recurso, la que decida finalmente si el plazo de prescripción se aplica así, si la autoría adhesiva se aplica en este caso o no, y será la que decide si Laporta sigue en esa condición de investigado o por tanto debe salir de esta ecuación. Lo que dice la Fiscalía en su recurso es que ninguno de estos dos puntos son aceptables en este caso. Ni puede haber prescripción tan amplia hasta 2008 porque eso implicaría contar el plazo hacia atrás, ni tampoco ha existido esa autoría adhesiva porque no hay ninguna prueba que acredite que los presidentes estaban confabulados para pagar a Negreira. Respecto a esta teoría adhesiva, dice el Ministerio Fiscal en su recurso que nunca se han planteado la opción ni como mera posibilidad de un pacto entre los distintos presidentes del Barça para pagar a Negreira, lo que impide a su juicio avalar la hipótesis del instructor y dice textualmente este recurso cada presidente, cada junta directiva responde, en su caso, por los pagos realizados al señor Enriquez Negreira durante el periodo en el que desempeñaron sus cargos. Por lo tanto, si no se puede aplicar esta teoría de la autoría adhesiva, no se puede retomar la prescripción hasta 2008, no se puede llevar la investigación hasta 2008 porque está fuera de los límites de 10 años que marca el Código Penal. Respecto a esto de la prescripción, dice la Fiscalía en su recurso, el juez empezó a contar la prescripción de Laporta al revés, desde el último pago del Barça a Negreira en 2018 hacia atrás, cuando tendría que haberlo hecho desde el último pago de la Junta de Laporta en 2010 hacia adelante. Según el recurso, Laporta acabó su presidencia el 30 de junio de 2010 por lo que la responsabilidad por sus posibles delitos prescribió 10 años después, lejos de marzo de 2023, en el que fue admitida la denuncia de la Fiscalía. Exactamente las dudas que os planteaba en ese vídeo, exactamente lo que os expliqué tanto en mi vídeo como en el vídeo que hice con Ramón Álvarez de Mon en su canal, expuse las dudas, para mí son estas las principales dudas, sobre todo el hecho de retomarse 10 años atrás cuando se tiene que contar hacia adelante para ver si estoy en plazo para investigar estos hechos o no, desde mi punto de vista el juzgado tenía la posibilidad de investigar cualquier hecho de Laporta hasta junio del 2020 que es cuando se cumplen esos 10 años y ahora como digo siempre pues quedará por ver qué dice la audiencia provincial en este sentido, que es la que va a tener la última palabra y que es la que va a resolver si efectivamente se mantiene esa teoría aplicada por el juez instructor o si por el contrario tiene que proseguir la tesis de la Fiscalía que es que está prescrito y que no se pueden investigar. Siempre lo digo voy a aprovechar para decirlo una vez más aunque no sirva de nada cada vez que hago un vídeo de Abogada Opina intento ser siempre lo más objetiva posible en base a lo que he estudiado en base a mi experiencia en base a los juicios que he tenido en base a lo que he aprendido nunca lo hago desde el punto de vista de una madridista o desde una aficionada al fútbol ni nada de esto. El que quiera creer en mi objetividad bien el que quiera pensar que no soy objetiva porque soy madridista o que no soy objetiva porque no quiero hacerle a Dayaman Kuer pues de verdad el problema lo tiene esa persona y no yo yo intento venir aquí daros una explicación razonable daros mi opinión y a partir de aquí pues cada uno que piense lo que quiera. Quiero saber por supuesto qué opináis de este recurso de la Fiscalía siguiendo estas dudas siguiendo esta tesis siguiendo mi argumentación no es por tirarme flores pero hoy toca hoy toca un poco aplaudirme así que quiero que me dejéis en los comentarios vuestro opinión por supuesto que le dejéis un gran like al vídeo que os suscribáis si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.